¿Qué tal mi gente? Bueno, precisamente lo estuvimos hablando ayer con Borja Moreno, el forense, que bueno, el tema de que quieran cerrar el caso tan rápido, bueno, acontece simplemente a que viven del turismo en Tailandia, se está haciendo el caso muy mediático y evidentemente pues cuanto antes mejor. Pero oye, ya se había, digamos, semicerrado el caso en nueve días. Decían que bueno, había una investigación, unos flecos que tenían que ver y ahora están hablando de que incluso antes del día 15 de septiembre, que en teoría iban a esperar esos 84 días para cerrar el caso, demorando así el juicio a enero, bueno, a 2024, no sé si enero o febrero, no habían especificado, pero bueno, ya se emplazaba en el juicio al 2024 y yo creo que el hecho de que acabe, o sea, digamos, cierre en el caso la policial definitivamente antes del 15 de septiembre, agilizaría el hecho de que pueda haber un juicio incluso este mismo año, ¿no? No sé si en noviembre o diciembre, ya eso tendríamos que verlo y a eso vamos a ser más cautos para esperar, pero bueno, vamos a escuchar en Así en la Vida la última hora de ayer tarde de lo que se estaba diciendo sobre este asunto, también porque la madre no fue el jueves a visitar a su hijo, por lo visto estuvo en comisaría hablando con los policías, quería saber cosas, no entiendo el motivo tampoco de no ir a ver a su hijo ese día porque me refiero, a lo que me refiero es, tienes todo el día para hacerlo, ¿no? Porque ese día no va a ver a su hijo, es lo que no entendí muy bien, pero bueno, vamos a ver exactamente qué dicen. El día 27 como muy tarde, Andrea Suñé ha tenido una reunión de 30 minutos con la policía de Copangán. Perdona que lo dejen chiquitito, pero por tema de copyright casi así mejor, ¿vale? Copangán y Andrea, hay novedades muy importantes. Sí, efectivamente, César, porque la policía de Copangán en esa reunión nos ha dicho que el informe policial está al 99%, solamente queda un 1% para que esté terminado, un 1% para que se entregue definitivamente a la fiscalía y de... Vale, solamente falta un 1%, está al 99%, es decir que se entregaría antes del 15 de septiembre y está casi finiquitado. Yo insisto en lo mismo, ¿vale? Entiendo que ellos tienen mucha prisa porque viven del turismo y el caso es muy mediático y no quiere que les afecten al turismo. Seguramente en dos o tres años pues esto se pase, pero evidentemente, sobre todo los españoles, colombianos, que acabamos de vivir esto en shock, no lo pensásemos mucho o incluso declinaríamos ir a Tailandia visto lo visto. No vaya a ser que te pueda pasar cualquier altercado sin querer, ¿no? Y lo poníamos ayer en el directo con Proja Moreno de ejemplo, ¿no? Y te metan 20 años por algo que ha sido sin querer o incluso pena de muerte, ¿no? En fin, algo que son allí más severos que en España. Bueno, 99% antes del 15 de septiembre, esto agilizaría, entiendo, ¿eh? Entiendo que agilizaría un poco las cosas para ese juicio que sería, me imagino, que antes. La fiscalía vaya a los juzgados. Esto sería en un plazo de dos semanas, por lo que este informe policial estaría antes del 15 de septiembre, compañeros. Antes del 15 de septiembre. Bueno, ayer mismo Silvia Bronchalo estuvo con policías de la comisaría de Copangán. Me gustaría saber cómo fue ese encuentro. No sé si tenemos datos relevantes de la conversación que tuvo lugar dentro de la comisaría, Andrea. Vale, esto fue el jueves. O sea, Silvia Bronchalo no vio a su hijo el jueves. Y este programa es de ayer tarde, del viernes, ¿vale? Por eso está diciendo ayer. Sí, precisamente a Silvia hoy le hemos preguntado por este encuentro al salir de la comisaría. Ella no nos ha respondido, pero quien sí que lo ha hecho es la policía de Copangán. Ella ayer fue sobre las tres, a Copangán, a esta comisaría. Se reunió con la policía y de lo que quiso Silvia enterarse era un poco de cómo estaba este proceso, de cuándo se entregaría este informe y en qué punto se encontraba la investigación. Es increíble. O sea, es increíble que una persona, Silvia Bronchalo, va al cuartel de la policía. Ella no da declaraciones y la policía le dice, porque como, es que no lo entiendo. O sea, la policía le dice lo que ha ido a hacer Silvia Bronchalo. Sí ha ido a preguntar que cuándo se va a cerrar el caso. Pero la policía, ¿cómo puede filtrar eso? O sea, yo estoy flipando con algunas cosas. O sea, es como si pasase aquí en España nos echaríamos la mano a la cabeza, ¿no? Oye, ¿por qué ha ido tal persona, tal famoso, a preguntar por su hijo qué es lo que le ha dicho? Y la policía va y lo larga, ¿no? O sea, es flipante la privacidad que hay allí. O sea, hay cosas que hay que guardarse. O sea, no, 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 hasta aquí ha estado Silvia Bronchalo, lo que haya venido a hacer aquí, no lo podemos contar. O sea, es flipante. Es que era un encuentro que no estaba para nada previsto para la policía. Fue una sorpresa encontrársela ahí. Nos han dicho que se siguió el protocolo, que se sigue con todo el mundo. Es decir, Silvia llegó, entregó el pasaporte y de hecho tuvo que esperar 45 minutos hasta ser atendida. Sabemos a través de ti también, Andrea, que a los medios españoles nos conocen perfectamente. Yo no sé qué dicen de la repercusión que está teniendo el caso aquí en nuestro país. Atentos que aquí viene lo que comentamos con Boraja Moreno. No solo en el directo de ayer, sino desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde el primer directo con él, con Luis Garrido también, el periodista que trabaja en Tailandia. Todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Pues, César, compañeros, aquí en Tailandia ya es Vox Populi, ¿no? Que los tailandeses tienen miedo, porque tienen mucho miedo de que esto afecte al turismo. Pero hoy es lo que le hemos preguntado también a la policía y ellos nos lo han corroborado. Mira, que a la policía le pregunten cosas sobre el caso. A mí me parece bien. Oye, ¿cómo va el caso? ¿Se va a cerrar, no se va a cerrar? Que se lo diga. Pero que Silvia Bronchalo entre y diga, ¿para qué ha venido? Y la policía alargue, ¿para qué ha ido? Eso me parece lamentable, ¿no? No quieren que este caso tan mediático repercuta en este turismo. Ellos viven de la gente que viene y es por eso que nos han... Es que están preocupados porque se carguen el turismo. Yo, como ya os he dicho, la pena de muerte, o sea, antes de que viniera Boraja Moreno, Luis Garrido, os he dicho que yo nunca he visto que la pena de muerte vaya a ser real. Incluso aunque el juez lo diga, yo creo que al final no lo van a ejecutar, ya sea por el rey o ya sea por la diplomacia dentro de ocho años. Pero no va a ser ejecutado. No puede. Un extranjero ejecutado, eso sería cargarse el turismo. Incluso aunque se lo mereciera, ¿vale? No estoy hablando de que se lo merezca o no se lo merezca porque yo no sé quién para juzgar eso y aparte estoy en contra de la pena de muerte, pero sí que es cierto que se cargaría el turismo. Han dicho que están teniendo mucho cuidado con el caso Daniel Sancho. Además también, Andrea, que tengo entendido, en esa reunión has podido ver un vídeo de la declaración de Daniel, no antes, sino después de su detención. O sea, le han enseñado a la periodista un vídeo de cosas que todavía en el caso no está cerrado y se lo han enseñado. Fijaros cómo trabajan. Igual que estamos diciendo, oye, que la investigación parece ser que están dando con todos los datos y están dando, o sea, parecía, en un principio lo criticábamos mucho, pero luego es verdad que, o sea, no era simplemente los vídeos, las fotos, no, no, es que estamos hablando que hay una investigación. Es verdad que se podrían haber hecho cosas mejores, como ver abuzos, como decía ayer Borja Moreno, en el mar, eso no lo hemos visto, ver una batida impresionante para ver si hay, si encuentran el torso en el vertedero, en fin, podríamos haber visto más cosas, pero bueno. ¿Contenido? Sí, la policía nos ha enseñado material gráfico. Tengo que decir que la policía está muy abierta a colaborar con los periodistas, es decir, si se pide una reunión, ellos dan toda la información hasta donde pueden darla claramente. Y nos han enseñado un vídeo donde se ve a Daniel Sancho haciendo esa declaración. Y había cinco policías, hablaba él perfectamente inglés y había una traductora, una mujer, que estaba haciendo esa transcripción, esa traducción de lo que decía Daniel Sancho del inglés al tailandés. Y te han contado algo de Daniel... ¡Guau, guau, guau! A ver, yo entiendo que se informa a la prensa de ciertas cosas, ¿vale? Pero que se enseñe el vídeo a los periodistas, que además pueden con el móvil grabarlo y luego emitirlo. En fin. ¿Qué opina la policía de Daniel Sancho? Te lo pregunto porque antes hemos hablado de que entienden que lo matara pero que no lo comparten. Sí, esta declaración ha sido muy curiosa y me gustaría explicarla bien y detallarla bien porque no quiero tampoco que genere excesiva controversia. Los policías nos han dicho que ellos, en concreto uno de ellos, tiene mucha confianza con Daniel Sancho y él, tras presuntamente haber cometido este crimen, le confesó muchas cosas y una de esas es el móvil del crimen. Él nos traslada que puede llegar a entender por qué hizo presuntamente esto, por qué presuntamente... Un policía ha llegado a empatizar tanto con Daniel Sancho que puede llegar a entender por qué lo mató pero, hombre, no lo comparte por haberlo matado, ¿no? Pero pudo llegar a entenderlo porque cogió mucha confianza y a ese policía en concreto le confesó más cosas de lo normal. Solo a ese. Mató a Edwin Arrieta pero lo condenan. De hecho, pagará por ello y para nada justifica lo que presuntamente habría hecho con Edwin Arrieta. Sí, ha quedado aclarado, ¿no? Que no es que esté... Pero bueno, ha quedado aclarado. Voy a abrir la mesa a Almudena. Andrea, yo te quería preguntar porque nos contabas ahora que esa visita de Silvia Bronchalo a la comisaría de Compangán... Bueno, ya van a empezar a hablar de los mismos temas que ya hemos visto. A ver, me parece muy mal que la policía tailandesa esté filtrando la visita de Silvia Bronchalo que ha hablado o que no ha hablado y que estén vídeos que todavía están en investigación. Una cosa es transparencia. Una cosa es tener transparencia con la prensa y otra cosa es que tú filtres o enseñes los vídeos de los que todavía están en investigación. Ay, qué buenos son porque nos están tratando muy bien. No, es que no se puede enseñar todo. Oye, mira, el día 15 de septiembre os enseñamos los vídeos, tal y cual. Vosotros hacéis vuestras crónicas, vuestros artículos, vuestro... lo que sea. Pero lo que no puede ser es que en plena investigación o incluso Silvia vaya a la cárcel, ella no hace declaraciones y ahora va la policía y filtra a lo que ha ido, ¿no? Me parece lamentable. Bueno, dejen vuestros comentarios, ¿qué os ha parecido esta última hora? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.